Hola, ¿qué tal? Seguro conocemos esa frase del Padre Nuestro tan desconcertante. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Es posible perdonar de corazón? Sí, es posible perdonar de verdad y de corazón. El corazón que perdona transforma la ofensa en compasión, purifica la memoria y alcanza la paz del alma. Si guardamos resentimiento en nuestro corazón, alejemos de nosotros esos pensamientos que nos quitan la paz. Que el Señor los bendiga.